Buenos días, bienvenidos al canal de YouTube de Cesarías Pretzo, el día de hoy vamos a continuar en la página 49, vamos a empezar realizando este primer ejercicio, no olviden por favor suscribirse al canal para estar atentos a los siguientes videos. Aquí tenemos un triángulo que tiene vértices A, B y C, en el cual se han prolongado los lados de la siguiente manera, entonces el lado B, C, es decir, este lado de acá, hasta un punto Q, o sea, este lado se prolongó hacia acá, hasta este punto Q. El lado AC, es decir, este lado, se prolongó hasta un punto M, o sea, acá se prolongó hasta este punto M. Y el lado BA, es decir, este lado de acá, se prolongó hasta llegar a un punto P. Vamos a ver qué nos pide. Entonces, nos pide marcar con azul el ángulo exterior al ángulo interior CBA. Entonces, vamos a marcar con azul el ángulo exterior al ángulo interior CBA. Entonces, primero hay que localizar cuál es el ángulo interior CBA. Entonces, CBA es este de acá, CBA, ese es el ángulo interior, pero nos piden marcar el ángulo exterior. Entonces, un ángulo exterior es aquel que se forma, ¿eh? Cuando nosotros prolongamos los lados de un triángulo, el ángulo exterior es aquel que está a un lado del ángulo interior. Entonces, como nos piden marcar con azul este, lo que vamos a marcar es esta parte de acá, con Q. Azul, el ángulo exterior, entonces vendría siendo representado esta parte de acá. Y nos pide escribir el nombre de sus ángulos internos opuestos. Entonces, hay que decir, los opuestos vendrían siendo este de acá y este de acá. Este, este de aquí no, porque es el ángulo adyacente. Entonces, los opuestos vendrían siendo esos de acá. O sea, que a un lado vamos a notar que los ángulos interiores opuestos son el ángulo A y el ángulo C. Ahora nos pide marcar con color rojo el ángulo exterior al ángulo interior CAB. Entonces, primero vamos a localizar cuál es el ángulo interior CAB. Entonces, CAB. Entonces, es este. Y, pero nos pide localizar el ángulo exterior a este ángulo. Entonces, el ángulo exterior sería este de acá. Entonces, vamos a marcarlo con rojo. Entonces, el ángulo exterior sería esta parte. Y vamos a anotar también cuáles son sus ángulos internos opuestos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos interiores opuestos a este ángulo exterior marcado con rojo? Vendrían siendo este y este. Es decir, el ángulo B y el ángulo C. Ahora, por último, nos piden marcar con color negro el ángulo exterior al ángulo interior ACB. Entonces, ¿cuál es el ángulo ACB? Es decir, este es el ángulo ACB. Y nos piden marcar su ángulo exterior. Entonces, tendría siendo este de acá. Entonces, vamos a marcarlo con color negro. Este ángulo de acá es el ángulo exterior. Y además, también nos piden escribir el nombre de sus ángulos internos opuestos. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos internos opuestos a ese ángulo externo? Vendría siendo este de acá y este otro de acá. Que es el ángulo A y el ángulo B. Para este caso. Así que deberían representados nuestros ángulos exteriores con sus ángulos interiores opuestos. Ahora, nos piden realizar igual. Aquí vamos a encontrar los valores para X y Z según los datos que nos estén dando. Entonces, observamos que tenemos este triángulo con sus tres ángulos interiores. Y además nos dan aquí. Este es un ángulo exterior. Este 100 está representando un ángulo exterior. Recordemos que dijimos que en todo triángulo se cumple lo siguiente. Que un ángulo exterior va a ser igual a la suma de sus dos ángulos interiores opuestos. Pero además de eso, también en un triángulo se cumple que si nosotros sumamos un ángulo exterior más su ángulo interior adyacente, entonces debe ser igual a 180 grados. Entonces, observamos que tenemos este ángulo exterior que vale 100 grados. Entonces, 100 grados más su ángulo interior adyacente. ¿Cuál es el ángulo interior adyacente? Es el 2Z. Entonces, al sumar eso nos debe dar 180 grados. Entonces, vamos a despejar para Z. 2Z va a ser igual a este 100. Vamos a pasar restando hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, va a quedar como 180 grados menos 100. Y eso nos va a dar 80 grados. Ahora despejamos. Z va a ser igual a... Este 2 se está multiplicando. Entonces, va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, nos va a quedar 80 entre 2, 40. Entonces, Z es igual a 40. Además de eso, recordamos ahora sí que un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores opuestos. Entonces, tomemos este ángulo exterior que es igual a 100. Entonces, nos dice que este ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos interiores opuestos. Es decir, ¿cuáles son los ángulos opuestos a este 100? Sería, en este caso, este ángulo y este ángulo. Vemos que están representados como 3X menos 15 grados más 2X más 20 grados. Entonces, vamos a resolver. 100 grados va a ser igual a... Nos sumamos las X. 3X más 2X es 5X. Menos 15 grados más 20 grados nos da más 5 grados. Entonces, este 5 vamos a pasarlo hacia el otro lado de igualdad. 100 grados menos 5 grados va a ser igual a 5X. Y aquí este 5X, como se está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, 100 menos 5 grados es 95 grados. Ahora sí, va a pasar ese 95 grados entre 5 igual a X. Entonces, X va a ser igual a 19. Ahora tenemos el inciso B. Entonces, tenemos los siguientes datos. Nos dice que el ángulo ACB es igual a 5X menos 30 grados. Nos pide encontrar los valores para X y Z. Entonces, identificamos cuál es el ángulo ACB. Entonces, es ACB. Es decir, este de acá es el que mide 5X menos 30 grados. Entonces, notamos que este 2X es un ángulo exterior. Entonces, habíamos dicho que si nosotros tenemos un ángulo exterior más su ángulo interior adyacente, la suma de ellos dos nos debe dar 180 grados. Entonces, vamos a sumar este ángulo exterior que es 2X más su ángulo interior adyacente, que es el 5X menos 30 grados. Eso nos va a sumar 2X más 5X menos 30 grados. Y eso nos tiene que dar 180 grados. Entonces, 2X más 5X, 7X. Igual a 180 grados. Y el menos 30 va a pasar como más 30 grados. Y esto nos va a dar igual a 210 grados. Entonces, 7X es igual a 210 grados. Y despejando, este 7 que está multiplicando, entonces va a pasar hacia el otro lado de la igualdad entre 7. Entonces, X va a ser igual a 30. Al hacer esa división nos da 30. Luego de eso, vamos a usar lo siguiente. La suma de los ángulos interiores para cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces, vamos a sumar. Quiere decir que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso tiene que dar 180 grados. Y el ángulo A es 20 grados. Más el ángulo B, que es 2Z. Más el ángulo C, que es 5X menos 30 grados. Eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, voy a sustituir. Nosotros ya encontramos cuánto vale X. Entonces, va a ser 20 grados más 2Z. Más 5 por 30. Menos 30 igual a 180 grados. Entonces, nos va a quedar 2Z. Tenemos 20 menos 30 es menos 10 grados. Y hacemos la operación de 5 por 30, nos da 150. Y eso es igual a 180 grados. Entonces, 2Z va a ser igual... Hacemos esta operación. Menos 10 más 150 nos da más 140. Igual a 180 grados. Ahora sí, por último, este 140 vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, nos va a quedar 2Z igual a 180 menos 140. Y esto nos va a dar 40. Entonces, 2Z es igual a 40. Y despejando, tenemos que Z va a ser igual a... Como está multiplicando ese 2, va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces, 40 entre 2, 20. Por lo tanto, Z es igual a 20. Entonces, hasta aquí. Terminamos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like si les gustó el video y compartir. Gracias.